He trabado por su pasado como Carlito Brigante Traficante, experiente, a dos vueltas demorante Mi corazón no se rinde jamás Gracias por ver el video No puedes correr todo el camino Debes pararte alguna vez No puedes siempre evitarlo todo Porque al final te alcanza Solo debo tener paciencia Y no llamar la atención Solo debo tener paciencia Solo debo tener paciencia Solo debo tener paciencia Solo debo tener paciencia Solo debo tener paciencia